Es la imagen que se viene repitiendo en los últimos días, colas tanto fuera como dentro de las oficinas de correos para entregar el voto. Muchos se van hoy de vacaciones y nos cuentan que una de sus prioridades es poderlo entregar para irse de vacaciones precisamente tranquilos. Se puede hacer hasta el próximo día 20 incluido. Quienes aún no hayan recibido su voto, el censo lo puede entregar la documentación en las oficinas de correo hasta el próximo domingo, hasta el día 16. Y a partir de ahí, con la mayor celeridad posible, se pondrá a distribución para que le llegue a la gente hasta el día 18. Ya se ha hecho ese recuento de todas las solicitudes y la cifra es de récord. 2.600.000 personas han solicitado su voto por correo para estas elecciones del 23J.